¿Qué tal? Bienvenidos a una visión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento los acontecimientos más destacados de este viernes. Comenzamos. Darlene Mesa, ex ministra de Educación durante la administración presidencial de Antonio Saca, se presentó este viernes 1 de octubre ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores. Mi salario tenía dos fuentes y era de 12 mil dólares. Yo tenía en el Ministerio de Educación, en la fuente del Ministerio de Educación, me pagaban 2.700 más gastos de representación y en la fuente de casa presidencial me pagaban los 9 mil dólares. Además, la ex funcionaria detalló que los 9 mil dólares provenían de la partida de gastos reservados de la presidencia y eran debido a que su trabajo era técnico al tratarse de la institución más grande del Estado. Previo a la participación de Darlene Mesa, estaba prevista la llegada del exsecretario jurídico del expresidente Francisco Flores, Rolando Albarenga, quien fue citado por segunda vez, pero no se presentó por encontrarse fuera del país. Ante eso, la Comisión Especial acordó enviar un oficio a la policía para obligar su comparecencia por apremio. El ministro de Hacienda informó que abonarán 50 millones de dólares a las alcaldías antes del 5 de octubre, esto para suplir la deuda y problemas de funcionamiento por el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, que el gobierno tiene con alcaldías desde el año 2020. En mayo pasado, la deuda era de 396 millones, pero solo será cubierta en parte con 243 millones de dólares por decreto legislativo. El gobierno de Nayib Bukele ha solicitado a la Asamblea entregar el dinero en especies, es decir, a través de obras, en lugar de fondos, pese a que por la ley el monto sería trasladado por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 34 personas capturadas por pertenecer a una red de pornografía infantil fue el resultado de un operativo denominado Ángel Guardián, que se desarrolló a la madrugada de este viernes. La red administrada desde México operaba en países que distribuían videos e imágenes de prostitución infantil, provenientes de países como Pakistán, Indonesia, Guatemala, entre otros. Los delitos que se les imputan son adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. La Fiscalía de El Salvador indicó que está investigando 81 números de teléfono de salvadoreños que estarían involucrados en una segunda etapa de investigación. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Asamblea Legislativa el Presupuesto General de la Nación para cubrir los gastos del año 2022. A 7.967 millones asciende el presupuesto presentado por Hacienda, lo cual representa una diferencia presupuestaria de casi 500 millones más que el presente año. Gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana con más información. Gracias por ver el video.